¡Buenos días, niños del grado 1-1! ¿Cómo están? ¡Hola, Pepito! ¡Saluda a los niños! ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Bueno, ¿sabías, Pepito, que hoy vamos a repasar el concepto de la decena? ¿Qué te parece? ¡Bien, profe! ¡Bien! Bueno, pues vas a estar atento, Pepito. Te voy a colocar aquí. Aquí. Para esto vamos a necesitar semillas, palitos, pepitas, piedritas, lo que tengan en casa. Vamos a depositar en un recipiente y vamos a necesitar algunas bolsitas o donde podamos llenar para ir formando las decenas. En casa, entonces, primero vamos a formar una decena. ¿Cuántos frijolitos, en este caso, tengo que contar para formar una decena? ¡Diez, profe! Entonces, me ayudas a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Formé una decena, una decena. Esta decena la vamos a llenar en lo que ustedes tengan. En este caso, tengo bolsitas de papel transparente y las voy a depositar aquí. Mi primera decena de diez frijolitos. Frijolitos. ¿Listo, niños? Luego, voy a formar otra decena. Y si quiero formar otra decena, ¿cuántos frijolitos debo contar? ¿Listo? Bueno, listo, diez. Los voy a ir colocando de una vez aquí. Entonces, a ver, ayudan a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Formé otra decena. ¿Cuántas decenas tengo? Dos, profe. Listo. Niños, dos, ¿cierto? Dos. Dos decenas. Vamos a formar otra decena. ¿Listo, niños? Pepito. Hola, profe. Bueno, ya. Listo. Vamos a hacerla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tengo tres decenas. En este momento vamos a trabajar hasta tres decenas. Vamos a contar, niños, de diez en diez. Entonces, si a diez le aumento otros diez, ¿cuánto será? Veinte. Veinte. Muy bien. ¿Cómo es el número veinte? Eso. Muy bien. Es el dos y el cero. Vamos a escribirlo el número veinte. Lo vamos a escribir en una hoja para que nunca nos olvidemos del número veinte. En el número veinte, tengo dos decenas. ¿Sí, la unidad? Sí, profe. Listo. Muy bien. Ahora sí. Si al veinte, veinte frijolitos, veinte unidades, le aumento otras diez unidades, o sea, otra decena, ¿cuánto se nos formará? Diez más diez, veinte, más diez, treinta. Aquí tenemos treinta frijolitos y los treinta frijolitos nos hacen tres decenas, tres grupos de diez. Entonces, vamos a escribir aquí el número treinta. El número treinta es el tres, que quiere decir tres grupos de diez y que no nos sobra ninguna, ningún frijolito suelto. Entonces, aquí he representado en decenas el número treinta. Si quiero el número veinte, lo tendría aquí, con dos decenas. Sí, mira, no niños, no se olviden. Y si quiero con una decena, sería esto, el número diez con una decena, porque en el número diez, este uno vale diez, o sea, que hay diez unidades, nos forman una decena. Un grupo de diez unidades, de diez elementos. Si tengo diez frijoles, una decena de frijoles. Si tengo unos palitos, diez palitos, una decena de palitos. Si tengo diez tapitas, una decena de tapitas. Si tengo veinte tapitas, tendría dos decenas de tapitas. Bueno, hasta la próxima. Despídete. Hasta la próxima, niños.